Llevo tres años que no cuento Nada es nuestro juramento Tú y yo en nuestro mundo Por mí entraste en el infierno Por ti me curé de enfermo Porque todo tiene un precio Te cansé De tanto lío mi vida en las tracks No me importó y te bajé del altar Tú te cansaste y buscaste otro más Te engañé Ahora estoy limpio, me siento enfocado Pero mi cama aún no te he olvidado Y ahora qué puedo hacer, te quiero sorprender Y ahora qué puedo hacer, te quiero sorprender Y ahora qué puedo hacer, te quiero sorprender Tu pelo con mi, tu pelo con mis threads Quiero que recuerdes cuando yo toque tu piel Yo soy ese tren que pasa por tu andén Cuando tú quieres salir, cuando quieras de mi flame Y ahora yo qué puedo hacer Una huella no se borra como un viaje LCD Sé que tú me amas, acabemos este break Y volvamos a la cama para no volver atrás nunca más Y ahora qué, qué se puede hacer, una huella no se borra como un viaje LCD Sé que tú me amas, acabemos este break Y volvamos a la cama para no volver atrás nunca más Llevo tres años que no cuento Nada de nuestro juramento Tú y yo en nuestro mundo Te cansé De tantos líos mi vida en las tracks No me importo y te bajé del altar Tú te cansaste y buscaste otro más Te engañé Ahora estoy limpio, me siento enfocado Pero mi cama aún no te he olvidado Y ahora qué puedo hacer, te quiero sorprender Y ahora qué puedo hacer, te quiero sorprender Y ahora qué puedo hacer, te quiero sorprender Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado Ni lo flan Ni lo flan Ni lo flan Ni lo flan The most too rude, the motherfucking track You know that shit bro Libia time, eh No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado ¡Gracias!